¡Aquí está! Norma Cristina de General Paz 655 Todo el talento de Norma Cristina Paz ¡Aquí está! ¡Aquí está! Con nosotros Alejandra Paglietti Presentando la colección de Índigo Aquí está Alejandra Dando la futura a la pasada de Índigo Dando la futura a la pasada de Índigo Dando la futura a la pasada de Índigo 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 Exclusivo Exclusivo Abstracta Marca Exclusiva Dice Y el pasión de la ciudad ¡Aquí está! 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 Alejandra Magnético, Felipe Pextaña, y venga Expo Bola 2008. Hombre, para el hombre actual, con identidad, con estilo, hombre, ropa informal, accesorios, marroquinería, hombre, el mundo hombre lo podés encontrar en Belgrano 730, en el local 5, Plata Alta, en Paseo Belgrano. Alejandra Magnético, una roya de habilidad, junto a Vierna Mixta, con el músico, poemio, y rock and roll. Vierna Mixta, está en Calle Otero, 317. Amesas románticas, mire vestidos. Vierna Mixta, Otero, 317. Tengo los años 70, lo que presenta el tiempo de Vierna Etrusca. Abre la pasada de Etrusca, Alejandra Matrietti. Etrusca, un local único, con lo mejor de la moda. Día de compras, eventos especiales, como esto que es la Expo Moda. Anata, con María Pia, en San Francisco. Alejandra Matrietti. Haciendo un poquito de historia, ustedes recordarán que en la primera edición estuvo Dini Ruket, Sofía Sámbolo en la segunda, en la tercera, Rocío Milagueras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!